El dividendo digital es un proceso europeo por el que en toda Europa a partir de enero o del año que viene vamos a disfrutar de una mucho mejor conectividad móvil en 4G. Y se llama así porque se considera que este cambio de uso de frecuencias entre la televisión y la telefonía móvil va a reportar unos beneficios económicos a Europa de 150.000 millones de euros que en el caso de España serían unos 12.000 millones de euros o algo más del 1% del PIB. Los ciudadanos a partir de enero lo que tienen que hacer es disfrutar de unos mejores servicios de movilidad y de aquí a enero lo que tienen que hacer es adaptarse. Para casi la mitad de la población, si el domingo 26 resintonizaron sus aparatos de televisión, ya no tienen que hacer nada más, pero para un 55% que viven en edificios grandes donde las instalaciones se tienen que adaptar, lo que tienen que hacer es llamar a un instalador autorizado y adaptar su instalación para no perder canales a partir del 31 de diciembre. El gobierno garantiza que esto no va a suponer un coste para los ciudadanos y para eso ha aprobado un presupuesto extraordinario de 280 millones de euros para el año 2015 en el que se compensarán a las comunidades de vecinos por los gastos que supone esta adaptación. En función de la zona y del tipo de instalación hay unos gastos fijos, toda esa información es accesible para los ciudadanos y a partir del mes de enero el gobierno reembolsará los gastos incurridos. Hay una página web que es www.televisiondigital.es donde está toda la información del proceso. Además de esto, el gobierno tiene un ambicioso plan de medios y una coordinación con los administradores de fincas, con los instaladores autorizados y con todos ellos para informar puntualmente de todos los datos.